Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal con tu papi post de confianza, ese soy yo. Acaba de llegar la nueva actualización de Fortnite, la actualización 21.20. En un ratito les estaré subiendo un video acerca de todos los nuevos cambios y todas las novedades de esta actualización, la cual son bastantes e incluso tenemos dos nuevas skins gratis que podremos conseguir muy pronto. Pero bueno, con esta nueva actualización acaban de poner ya disponibles o acaban de sacar, mejor dicho, ya los desafíos de la skin oculta, la skin secreta del paseo de batalla, la skin de Indiana Jones y ya la podemos conseguir ahora mismo en Fortnite. Así que en este video estaremos repasando rápidamente cómo se consigue, los desafíos y todo esto. Así que te recomiendo que veas este video completo para que no te pierdas nada. Recuerda que si no estás suscrito, pues suscríbete y dale me gusta para saludarte en mi próximo video y para que ganes tu próxima partida de Fortnite. Por cierto mis panas, para aquellos que quieran jugar algunas partiditas conmigo en Fortnite o hablar conmigo, pues te informo que tan solo me quedan 100 cupos disponibles para llegar al límite máximo de amigos. Y por si no lo saben, estoy agregando a todas aquellas personas que se compren el paseo de batalla con mi código o el club de Fortnite o algún paquete de Fortnite como cualquiera de estos. O por último, cualquier skin de cualquier colaboración o de serie de ídolos de Fortnite. Si compras cualquier cosa de estas que he mencionado, recuerda muy importante, usa el código POSITO con doble S. Y es muy importante que grabes un video de la compra mostrando que lo compraste con el código POSITO con doble S. Y el video me lo mandas a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video. Cuando reciba el video te estará agregando para jugar partidas contigo en Fortnite. Y bien amigos, pues aquí ya estamos dentro de Fortnite con la skin del travieso. Después de la nueva actualización, ahora mismo si nos metemos al pase de batalla, vamos a ver algo nuevo y es que la página número 2 ya se encuentra disponible. Ya podemos ver todas las recompensas. Y ojito porque con esta segunda página llega un nuevo estilo de la skin de Indiana Jones. El estilo explorador de templos, que sinceramente se ve súper interesante. Por aquí también tenemos el gesto indie como nuevo. Básicamente se quita el sombrero, lo limpia y se lo pone de nuevo. Aquí tenemos la pantalla de carga de Indiana Jones. Por aquí tenemos el ala delta, el cual se llama balsa de emergencia. Sería esta ala delta, por aquí tenemos el emoticono Dr. Jones. El graffiti huida de indie. Y obviamente el segundo estilo que ya se los acabo de mostrar. Y en la primera página, pues esto ya lo habíamos visto antes. La skin de Indiana Jones, el icono estandarte, este envoltorio. Los picos reliquias saqueadas y la mochila bolsa de expedición. Así que amigos, todo esto ya se puede conseguir. Ya están disponibles los desafíos. Como podrán ver, si nos metemos a los desafíos. Por aquí ya los tenemos, los desafíos de Indiana Jones. El primer desafío nos dice, usa el guante anclador para balancearte desde los árboles. Esto es súper fácil, tenemos que usar el guante gancho para balancearnos de 10 árboles. Y estaremos consiguiendo el pico. Incluso el propio Fortnite te marca dónde puedes conseguir este guante gancho. Para, bueno, completar este desafío. El segundo desafío nos pide, recoge las reliquias de Durr Burger en el templo. Y las ruinas en una partida. Bueno, Fortnite te marca que lo puedes conseguir una acá y otra acá. Probablemente les subiré un video de cómo se completa este desafío. Y al completarlo, pues básicamente consigues la mochila. El siguiente desafío nos dice, inflige daño a oponentes mientras estás dentro o encima de un vehículo. Así que bueno, esto es súper fácil. Tan solo te montas en un vehículo mientras estás en él. Pues básicamente tienes que hacer 500 de año enemigos para conseguir el envoltorio. Y este desafío nos dice, registrar cofres en conductos cambiantes. Conductos cambiantes, pues bueno, es esta ubicación. Tan solo vienes aquí y abres 5 cofres. Lo puedes hacer en varias partidas y desbloqueas el icono estandarte. Tenemos más desafíos, pero nos dice, completa más misiones de Indiana Jones para avanzar. Así que hasta que no completes estas 4 misiones de aquí, no te va a enseñar cuáles son los siguientes desafíos. Y algo que tienes que tener en cuenta es que para conseguir la skin, pues tienes que completar 4 misiones. Así que si completas estas 4 misiones de aquí, ya te harán la skin. Pero para conseguir el estilo de Indiana Jones, tienes que completar 10 misiones. Así que bueno, ya con esto sabemos que después de estas 4 misiones, hay 6 más. Pero bueno, si no completas estas 4, pues no te muestra las otras 6. Así que amigos, lo interesante y lo bueno es que ya podemos conseguir la skin de Indiana Jones gratis si tienes el pase de batalla. Más tarde les estaré subiendo un video de cuáles son los siguientes desafíos. Pero bueno, quería hacer este video bastante rápido para informarles de que ya pueden conseguir esta skin de Indiana Jones y alguna recompensa. Y que todos los desafíos, pues ya están disponibles. Así que estén muy pendientes porque en un ratito les subiré una guía de cómo completar los desafíos. Espero este video te haya gustado y te haya sido informativo. Desear así, pues no olvides darle me gusta y suscríbete con la campanita. Recuerda usar el código POSITO en la tienda de Fortnite. Y sin más que decirles, un saludo, un abrazo muy fuerte. Y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. 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 Adiós.